Un aplauso Aquí tienen a nosotros, aplaudenle por favor Bravo Fuerte el aplauso, siguen con nosotros Y bueno, salimos en la pista número nueve A Linda Un aplauso para Linda por favor Paso de Teimo Vera por favor La cara de Linda La cara de Linda La granita Alguien la vista Yo placer la pasando por el bajo Gracias por la Bueno, en lo que son para los avances Un aplauso para Linda por favor La Marisa número 10 Aplausos 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 Suerte un aplauso para Linda Wow Mi com님 Buenas noches ¡Wow! Y viene una rola bien sexy. ¡Wow! Un fuerte aplauso para Lidia. Yo voy a una promesa que venga muy sexy, muy social. Vamos a ver, vamos a recibir un fuerte aplauso a Michelle en la pista número 11. Michelle. Michelle, ¿también andas de acuerdo? Ah, lo tengo. ¿Qué es este título? ¿Tú volteas luego para la pista número 11? ¿Diez cí? ¿Diez cí? ¡Diez cí! ¡Diez cí! Diez y fuentes a la pesta Diez y... Diez y... Diez y... Diez y... Diez y ¡Gracias! 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 No hay gente. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Danny Sanchez! ¡Segy! 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 ¡Está todo bien! ¡Bala rola! ¡Bala rola! Sexy Sexy largo de la banda Sexy 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 A donde ya? Un fuerte aplauso para recibir a Michelle En la pista numero 15 Rojo Sexy Una suerte, monera y bueno en la cinta número 18 y bueno en la cinta número 18 No Juega En la pista número 18 No es el celular Esta es la pista Es que estoy colgando el C Para que la graven En la pista número 18 Ya Ya Bueno vamos a recibir un fuerte aplauso A Mariana 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 Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡Sexy! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡Tubo, tubo, 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 tubo. Todos llevamos el tubo adentro Sí, lo vamos a hablar Un aplauso para Ceci Y bueno Vamos a recibir una chiquita Sí, me llamamos Una chiquita mamá Verdad A la pista Vamos a recibir a la pista A la pista Denisse en la pista número dos Denisse Pasó la seguida manera Un aplauso Un fuerte aplauso Ok Nos saludamos A ver chicas ¿Quién va a participar? Vamos todas de la pista Y todas las opciones Todas de la pista Vamos Todas de la pista Todas de la pista Un aplauso para mí Todas de la pista Más ¿Quién va a participar? ¿Quién va a participar? ¿Quién va a participar? ¿Quién va a participar? Ahora vamos a recibir un fuerte aplauso A la pista ¡Gracias! ¡Gracias! messi 1 hay que preparar el antico para... ...para skills ella le dice 1 la add 걸로 1 ¡Suscríbete! 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 El vídeo quiere bailar otra vez que va al solito ¡Suscríbete! ¡Oh, wow! Bueno, ahora todas las que pasamos y amena Está bien, le cayó a mí Ahora sí, todas juntas Para el próximo Vale ¡Sin pena, hombre! ¡Sin pena, hombre! ¡Sin pena, hombre! ¡Sin pena, hombre! Más rato Ahorita lo subo ahí Ahorita lo subo 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 Y lo voy a recordar para que lo digan. 20 minutos. 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por eso me suscribiré? ¿No? ¿Por qué me suscribiré? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Me salió en el video! ¿Qué pedo? Sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡Ah! 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 Ahí está bien grabar la voz ¡Ah, pues claro! la palabra de la voz es de la sexi pero tan sexy el que provocó a la jugar con un tío y chocando el taxi era el chofer el que dijo voy a vivir a esa mujer está dura, dura que dura pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, pizza que chocan dura con turo de muda y no le tengas dudas ella deshaga todo el jugo para la uva que hace vio sí a servir a conocer en un taxi en camino al club yo la conocí en un taxi en camino al club me lo paró el taxi me lo paró el taxi me lo paró el taxi me lo paró lo paró como lo paró lo paró que tomó aquí yo 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 le paré el taxi yo 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 me paré el taxi ella está por qué seque no me importa si ella queráis yo me importa si ha subido por ahí yo 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 le paré el taxi yo 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 me paré el taxi no me parece que se me salva la presa me salió yo 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 me paré el taxi yo 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 me pare el taxi ella sabe de todo por tu otro ella sabe de todo por tu otro ella sabe de todo por tu otro A ver, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, ¿qué es lo que está haciendo? Los cansa lo más que no cespa. Ella ha sido de vino,AMÁS! ¿Te emoja? No se enoja. Suéltala 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 No puede Ay, no, no Suéltala 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 Dial가 Voy a hacerle con la víncula, sentando pa' que la colocan Y una vez está sentida, la sopa está caliente Y me pasó la gran boca Ahí la de tu alma toque Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo Y la de tu alma toque Ella sabe de todo, de todo, de todo Y la de tu alma toque A ver, esa chica de las fotos, mejor pasen a bailar Se las escondieron para no pasar al concurso, ¿verdad? Este Everything is just fine, wow, because she makes one Everything is just fine, wow, because she makes one ¿Cómo de gracia? De gracia, de gracia Ay, casi te da pena, ¿verdad? ¿Por qué me da pena? Sí, te da pena Sí, te da pena Acércate a mi pantalón, ¿verdad? ¿Y dónde estás, por qué me da pena? Sí, te da pena Sí, te da pena Yo quiero ver nada 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 Acércate a mi pantalón, ¿verdad? p Cara Más allá ¿Y dónde estás, por qué me da pena? Quiero ver nada Siga Quiero ver nada Bajo Más allá Putes Andrea Marquilla ¡Gracias! 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 ¡Qué trapa! ¡Ya está trapa! ¡Algo! Awww çık justement Sous-titres par Jérémy Diaz Ha!